Comenzamos con nuestra apreciada lectura bíblica Después de mucho tiempo Al fin pude volver Vamos a... ¡Ah! ¿Cómo puse las...? Es que tú dijiste que yo no quería ir por hoy Yo pensaba que no, yo pensé que no iba a terminar Lo ordené Ah, bueno ¿Qué vamos a hacer al respecto? Bueno, yo mientras tanto voy a... ¡Ah! La configuración en Winning ¿En serio? ¿En qué momento se actualizó? Bueno Pequeñas cosas van retrasando A la lectura que son las 9.22 Bueno Vamos, 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 vamos ¿Por qué está cerrado esto? Entonces quieres terminar la hora realmente mi querida madre No Quiero... Sacar... Sacar que... ¡Hay más información! ¡Tanta información! Oye, pero si... Oye, pero si... No yo ni la mitad... ¿Cómo? ¿Cómo ni la mitad? Directo al... Directo al... 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 Al tiro así... Al... Al tiro así... Al... 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 Ya, dime entonces que es lo que tengo que... Búscame entre las cosas que yo grabé, uno que dice donde está la reseña histórica de la peluquería en el mundo ¿Una reseña histórica de la peluquería en el mundo? Sí, esto tú me dijiste que yo no la guardaba al final pero termine guardando igual Porque es la que quedó ahí pues Bajo para informe Bajo para informe Es que no sé muy bien a qué te referías Ya, anda abajo porque me he de ahí lado Continúan con la edición ¿A dónde? Debe ser una de las últimas o no Sí, una de las últimas Materiales de peluquería Materiales de equipo peluquería Historia de la peluquería Una de las dos, la de arriba o la de abajo Breve historia de la peluquería El que le pese el nombre puede aprender a hacerlo como tiene que ser Ya Lo que es lo que le pese Visita Lo que le voy a encontrar Contra un historio breve Uno fácil que pasare cuando ahora lo joue Un poquito Un poquito breve Andale Ya, a ver, no echame la otra, es una de las cosas que no me lo grabé más Historia de la Proquería Nupesh 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 New page También con lo de lo egipcio que veo para atrás No, si pues si, es una No, no es otra No, no es la otra La breve historia de la Proquería ¿Que hago con esta? No, no es otra ¿Que hago con esta? Esta me la tiene que traspasar una hoja En blanco Claro, y mira, tiene hasta las letras igual ¿Cómo esta la letra? Esa no es letra Arial Parece Independientemente de que la tenga igual Eso se pone después Si pero... Buenísimo Ahí entonces está bien Control C Esperamos que funcione Sería inútil tener un navegador aquí Si no te deja copiar y pegar Entonces lo pego este Para después traspasarlo Si Mmmmm Un navegador inútil este ¿En serio? No este ¿No funcionan las combinaciones? Revista Consejo No ¿No funciona? Si Ahí si ahora sí Que no funciona No 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 Estaba pensando en comprarme una Pero más adelante Pero... Yo quiero... Como no sé manejar... Estas cuestiones de la... Con potencialidad primero Pero... Si no si se puede Pero me lo refiero... Me lo refiero... Me lo refiero un poco en... Ahí si Justificado y todo Que bonito Si Hay que quitarle ahí todo el formato Ponle ahí... Historia de la peluquería para que no me vaya a filmar yo Reseña de la peluquería Reseña histórica Ajá Esa Que se vio Voy a cortar el botón Esa Ya Ya La pesteña histórica mía la tenemos ya lista en el horno Ahora busquemos... A ver si se equivocó porque yo no lo busqué se me olvidó El organigrama de la peluquería ¿Organigrama de la peluquería? No, eso tenéis que buscarlo ya Ah, eso no lo tenéis guardado No, porque yo no lo busqué Ya, sí Sí, sí, hermano Organigrama de la peluquería Mostrando imágenes que coinciden Bueno, hay varias imágenes No podemos agarrar la primera imagen Creo que tenemos que hacerla nuestra propia porque si no Organigrama básico, salón de peluquería A ver ¿Qué es esto? Supongo Si estáis mirando el organigrama y le voy a dar, no miramos ¿Sí o no? Claro No, no era que esto era lo que quería hacer ¿Cómo voy a revisar la imagen? Sí, pero no tenéis que agrandar pavela o qué Sí, porque se lo he visto Ah, director de salón Ahí está Cionista, oficiales ¿Qué dice? Cinturista Champunier, ayudante No, no quiero buscar otro ¿Por qué? ¿Cómo no lo entiendes? No, no No, no, no Ella lo aceptó Ya lo aceptó Bueno, pero eso es el correcto organigrama de una propia vida ¿Pero qué mucho? Dice, gerente general Cinturista, administrativo Cinturista, profesionales Cinturista, recepción Así que bien No, el organigrama es No, no tenemos que hacer nosotros definitivamente No podemos copiar ninguno No, si está bien Pero es para ver Cómo lo hacemos Si Si, tú lo buscáis Yo le voy a decir de aquí Sí Sí, mi amor Si Tenis que tener cuidado No, no, no Eso tenis que hacértelo así No, no Tenis que hacértelo así Si no te va a quedar Wow Tenis que hacértelo así Que hombre No, un programa Si hombrello es un herramienta libre para crear y editar diagramas Que ayuda con el proceso de desarrollo De software Bueno es para el software pero no Nada que ver Si tía el que te ayudas Ehm Software de organigramas 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 en el 7000 de los Dice crea organigramas Prueba SmartDramas gratis No, no para crear organigramas Pero diémonos por el otro Si mejor juega un powerpoint Si no Si no Si Ese puede ser un insectic Si lo quería un insectic Ah ya Diva Divina se llama Dueña Robledo Ahí está Dueña la profesora Ayudante Le voy a poner por ejemplo Natalie Este está bueno Dale Así es así ¿Nos más? ¿Nos más? ¿Nos más? ¿Nos más? ¿Nos más? A ver ¿Nos más? ¿Nos más? ¿Nos más? ¿Nos más? ¿Nos más? ¿Nos más? Como? ¿Nos más? No, no. ¿No? Si, no. ¿Nos más? ¿Nos más? No, no. ¿Pero es para rellenarla ahí mismo con loquillo ¿dónde la voy a rellenar ahí mismo? se hace de uno nuevo no se puede pero cópiala para verla para verla como está ella para hacer otra nueva no, pero si nosotros ya sabemos como está ella a partir de seguir viéndola ahí te dice esta de aquí, ven, espera quiero ver si está ahí no, esta no puede esa que dice no, si te había la otra porque son tres personas, no hay que más claro peluquero, peinador, caja bueno ah, pero a ver organigrama ¿es la peluquería en el mundo? ¿o en Chile? no, pues si es que el peluquería el organigrama es individual por cada peluquería si no estáis viendo que mueren a los trabajadores de todo esto se compara un puro organigrama si, un organigrama básico ya ya más o menos a ver concepto de organigrama organigrama representación gráfica de la estructura de una empresa o una institución en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de ellas así como de las personas que trabajan en las mismas diagramas de flujo software de diagrama de flujo un brello tiragamas de flujo aquí tienes algunas imágenes que coinciden en el心 ¿no tienes que educar a usted? pero que no le quiero decir no no si es diferente nueva humil no pero in se puede creer con pero ellos me encantan ya entonces qué otra cosa más qué cosa ahora ahora bueno ya no sé aquí tanto por los pies y supongo que está hablando de eso hola y aquí tenemos que queremos seguir el sistema de un diagrama de flujo tendría que ser un cuadrado y por qué porque si porque si yo vi que eran de todas formas rectangular, cuadrado, circular y aquí le colocamos dueña y abajo puede colocar el nombre de ella sí cómo se llama Evelyn Seguero Evelyn Seguero así no era sí, así era se está recién haciendo ah, bueno, bueno, bueno no ah, tiene que poner el nombre de la... dónde va el nombre de la peluquería eh arriba abajo, en el centro de dentro ah, aquí peluquería peluca el nombre No, pones para abajo, le queda un poquito. Lo que veo es uno de divinas. ¿Qué más era lo que tenía que ponerle? Diría Dive Divinas. ¿Qué más era lo que tenía que ponerle? Vamos a colocarle otro diseño para que no gaste tanta dinta negra. ¿Qué más era lo que tenía que ponerle? ¿Cuál era el que tu es? No es que quería ir para crear. Te lo quería Dive Divinas. Diría Dive Divinas. Aquí la próxima sería ayudante o asistente Paola Reola. Y listo. ¿Y uno le voy a poner caja? Organigrama. ¿Qué se llama caja? Organigrama peluquería básica. Ahí tenemos uno. Pero quiero peinador caja. Si. Si. Esto de peluquería Dive Divinas sobra. Si. Se puede colocar dueña. Enseguir. Si. Y aquí. Que se yo. Asistentes. Que tiene asistente. Listo. No. Tiene asistente. Y tiene asistente. En práctica. Dueña. No sé lo que era. ¿Cuál es? Tiene asistente. ¿Cuál es? Pero era. Pone un aeronáter y el asistente. Yo era necesito el fondo. No. Pero no. Porque ella. Quien está haciendo es un gran. Un gran. Fantasioso. Claro. No. Es que no tiene que ser fantasioso. Es un informe real. Es que no tiene. Ah. No tiene. Ah. Entonces. Mientras. Asistente en práctica. Ya. Entonces. Aquí. Asistente en práctica. Tiene muchas. ¿Tiene? Uff. Están haciendo es un gran. Pero como la nátil es la que voy a poner. Pónsela ahí. Paolo. 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 No. Están haciendo es un libro. A parte. Pónsegos. Están ten hin hin. Y aquí alguna otra. Ahí no. Chao. Entonces líos super básico. Y se une con. Insertar formas. Están siendo muchas. Ahí las las leyes de inicio. que what no no me estés jodiendo insertar insertar formas noo pues ah si no pero no es está bien porque tiene que ser una flecha lineal si aquí comienza y aquí termina no de ellos esta si es es que aquí no tendrían ni que haber flechas aquí le cambiamos el color también le colocamos no 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 ¿Por qué están computando? No, no sé Tenés que... Primero es la recién histórica Después lo voy yo ¿Por qué la recién histórica primero? Porque está lourda, mira Oh, que desgraciado Pero... Entonces la introducción va a durar más No, está bien la introducción ¿Pero dónde voy a colocar la recién histórica yo? Aquí, en vez de organizar me colocas la recién histórica Y tenés que abrir una hoja después para la organización No ¿Pero por qué no se borró si yo te lo tenía que te borraras? Ahí está Te voy a borrar por parte No No No, no está en el capítulo 1 No, no está en el capítulo 1 Si sé que no, pero es que voy a tener que volver a... A... A reorganizar toda esta tontera No, ¿Por qué? No, ¿Por qué? No es tan sencillo cuando está dispuesto así Si Ya Eso va a darle ya así que no hay problema La reseña histórica ¿Y con esa letra? O sea, perdón ¿Con ese tamaño? ¿Qué hice yo? Ah, sí, pues con este tamaño Ah 1.5, 1, 2, 3 En el cuarto Y aquí se coloca 1.5 otra vez ¿Y otra la gana? Arial 12 Esa ¿Y a dónde está? Esa 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 ¿Cómo me busca hoja? La... ¿Te agregas hoja solita? No ¿Porque tenías una pura hoja y tú? No me agregas hoja malas Mmmmm ¿Aquí se va a solucionar todas? Tendrías que hacer... No, mentira Esa 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 ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¡Noooo! ¡Me esté jodiendo otra vez! Este programa imbécilo Ah, ¿En serio? ¡No se copió nada! automático ah no, no, no se pegó 1, 2, 3, 4 ahí está pero no ah mira que, alcanzó una hoja no si, abrigo hoja no sé lo que te preguntaste porque yo no quería que se pongan así ay así tampoco puta que gracia pero por qué se pasa el formato malo 1, 2, 3 4 ¿tú estás centrado por eso o no? tamaño 12 ¿tú estás centrado por nosotros? no, están justificados madre no, no te pases por abajo no te pases por abajo eso te ha servido de práctica para el sinfone sí no se van a cometer lo mismo o sea, no es no se van a cometer lo mismo horreo de partes de la ¿y tú quieres dar algún rayita? no sé yo no estoy a lo que quería evitar ah es que va a tener un rayito pero qué carajo puta camino un, dos, tres ahí y se corre el cursor mira ahí, más encima otra vez otra vez ahí sí tienes que hacerme caso estúpido programa dice color el glam bien, muy ¿está todo esto bien? ¿lo corregiste todo? ¿o no? no, pues eso sale en internet sí, pero tú lo corregiste esto, ¿no? no, en internet yo no creo no es mucho esto uno, dos ah, mira, mira mira, pues mira el desgraciado pero ¿por qué no hace las cosas como uno se las pide? si el programa este está diseñado para eso mira mira, pues míralo uno, dos, tres ahí programa está a mi servicio yo no al servicio del programa la nación histórica ¿está en la misma letra, verdad? Ariel 2, sí encima con la media sangría, oye ¿y por qué está esta sangría? no sé yo no sé si decía con sangría o no no, no dije no, pero bueno son tres hace con sangría como hay varios organigrama aquí mismo los más organigrama ahorrar espacio total se puede ahí sí, o el caso ahí lo colocamos ahí ¿después se coloca en el número a las páginas acá? no, se coloca después se coloca automático, madre ah, bueno ¿lo va cambiando el otro? sí piriburkin piru no, no no uno, dos, tres es, 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 es... subrayal ¿s, es, 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 es Catorce En 1, 1, 2, 3 En azul En justificado no Negro Se lo saca Bueno, aquí para que si no tenemos que hacer nada Así que aquí le colocamos insertar y le colocamos un cuadradito bonito que esta cuestión el formato de texto también tiene que estar aplicado calibrí mira calibrí te odio entonces aquí le colocamos pelo quería mira calibrí 10 muertos calibrí 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 peluquería unisex ¿como se llama? divina divina osea para mujeres a pesar de que es unisex se llama ella le puso de nombre si discriminación que le llegan de mujeres ella es divina es ella supongo que es ella pero por qué si voy a poner las rayas si si yo hago esto aquí para poder ah se cae escribelo un poquito a ver a ver este lo lo por lodito si así no tengo que andar haciendo tanto trabajo a ver centrateo a ver voy a centrar esto se que se puede que me aparece no no me aparece nada para centrarlo ah no mira mira míralo eh míralo eh no no está bien no no está bien ah ahí 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 entonces aquí le colocamos dueña 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 barro balina y a ver un estudia se quiere dueña y peluquera A ver enseguida Y aquí Asistente En práctica Si Lo voy a tener que hacer en medio No, pero es como el que está ahí Si, pero el que ahora está igual No, no importa No, pero le cambié lo que falta Rodrigo No, está bien Va Está pensando en mi hija A ver Jajaja Este Ya Tantas Estaba pensando Como tenía que hacerlo yo A ver No 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 entiendo por qué se coloca el adiado solo porque es el adiado no ah mira esto está no es para allá no sigue el adiado o es la GIF no tiene cambiado la especie de que tú adentro de que él le fuera de que afuera de que él le entra ajustar perfecto dejo el modo a ver perfecto de forma será no evita forma aquí está voy a hacer un punto 2,25 puntos pum 2,25 puntos 2,25 puntos y para allá ahí está parece pero no sé lo veo no lo veo no está derecho está derecho a la flecha ya es cierto sí ya ahí está el organigrama el organigrama sí, sí, el organigrama es un histórico organigrama y ahora viene lo... el capítulo 1 sí hay que colocarlo en algunas fotos raras en el capítulo 1 en el capítulo 1 en el capítulo 1 pero está fácil porque voy a sacar dibujos del mismo quemado otra lana sí ¿de cuál dibujo? el pelo la verdad que está bonito que teníamos aquí ¿a dónde están? ¿los tenemos guardados nosotros? ¿a dónde? aquí, por el... ¿dónde tenemos guardados aquí? ¿a dónde tenemos guardados aquí? no, no está guardado ahí sí, po ay no hay nada guardado de imágenes no, sí, po Esteban, ¿dónde están los...? ¿los enlaces? sí ahhh ahí está guardado ya ¿cuál? este ¡ah! el rojo era parece, ¿no? ¿dónde está? había uno rojo espérate, déjame leerlo espérate, no, se vio uno rojo este era, ¿no? es el tipo de rojo no, es el tipo de rojo no, es el tipo de rojo no, ¿cómo lo sentó? no, no ehhh ¿cómo hacer un corte rojo? no ¿qué lo quería para hacer más? no corto acá no pero ¿y no ocupamos una de las imágenes propias que la nata le hizo? espérate espérate ¿qué tiene que decir? tiene que decir mmm ay ¿qué es lo que tengo que decir? eh el pelo, del pelo ¿cómo del pelo? todo hablan del pelo no 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 corte de pelo, pelotiría paso a paso ¿cómo usó un corte vos? tipos de rostros, todo lo que tienes que saber de tu cabello qué es lo que tienes que ver? ¿qué pasa? este es el que salte a pasar este es el que tiene mi primera experiencia en el capítulo 2 viene aquí no será el capítulo 2 que hay que colocar eso si no empezó el capítulo 8 como que no lo haya empezado me dijiste que el capítulo 1 era así de corto sí, 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 pero no, no porque yo todavía aquí no voy a borrar todo esto que está escrito entonces acuérdame donde te lo guardo allá donde estaba el otro por qué, lo borro de aquí entonces pero, sí, pero me lo guardaste porque después copiarlo pero, ¿qué iba a haber en el capítulo 1 entonces? lo que te voy a decir los tipos de cabello, tipo de corte, todo eso lo del capítulo 2 ahora me voy a decir lo del capítulo 1 y mi primera experiencia, ¿dónde va? eso lo voy a hacer después cuando empiezo a trabajar que en el capítulo 2 ¿en el capítulo 2? sí ¿y no en el 1? no pero ¿y por qué te cambio? porque todavía no empiezo a trabajar ahí entonces no me conviene poner eso ahora tengo que hablar sobre el pelo ok bueno, yo lo que hice después de acuerdo a lo que me pido en el capítulo 2 ya entonces aquí esto lo pasamos aquí me agregamos borrado ¿por qué lo hago así? ah, así estoy buscando lo del pelo primero es el dibujo copia la imagen copia la imagen, ¿verdad? sí en el capítulo 1 sí después del capítulo de la imagen me dejé que lo voy a hacer perfecto, ya sí sigue con el capítulo 1 ¿está bien? aquí está, se acertó, ¿ya? sí aquí porque no sé qué lado, ¿está? sí aquí está, no sé aquí está aquí está le he visitado el nombre del pelo acá en el capítulo 3 en el capítulo 3 en el capítulo 4 en el capítulo 4 en el capítulo 6 en el capítulo 7 con sus titulos si en el capítulo 7 en el capítulo 8 ¿está bien? ¿está bien? no no igual podrían ponerlo ahí en el medio ¿se puede? si con el sentado ya no, no, siguiendo con el capítulo igual usted va a tener que abrir una hoja ya le dame lo que está escrito que cosa de los del pelo aquí mismo si vos es todo lo que está escrito partes del pelo todo lo que está escrito todo si yo no pienso arreglarle nada si porquería cosa que no vas a apropiar en serio aquí tiene el navegador no sirve de nada pero por qué se quedó pegado por qué se quedó pegado por qué se quedó pegado ¿dónde está? ¿cuál era? el primero de arriba esta esta nooo que rabia no 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 pero por qué no se pega yo no 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 ¿no no eso la estructura Podríamos, no dejemos esto en una pura hoja nomás. ¿Podrías abrir más hoja? Sí, sí puedo. ¿Habría que ponerle capítulo 1 y todavía ahí, cierto? O si no, como acá. No. No. Si, tenemos entonces Arial 2. Pum, pum. No, la 14. Ah, el título 14. Sí. Aquí te colocamos. Este es el formato A. Ya. Perfecto. Ah, ya. Sí, deberías crear eso nomás. Biológicamente. ¿Puedes abrir la luna? No. Ya. Ahora, esto. Ahora, bueno, vamos con... No, no, está bien. Después lo reclamamos. Eh... Ah, por favor. Partes del pelo. Ah, por favor. Y... los dibujos ya lo... Acá. Sí. Sí. Y los dibujos hay que guardarlos en la otra, para... No pegamos así, no. Pero mira vos, mírala. Oh, qué desgracia. ¿Puedes pasarla, no? Espérame. Ah, te tenías que arreglarlo en la parte de arriba. Esto es informal. Todo es informal. A ver, ¿a dónde está entonces? Parte del pelo. Esto tiene que ser. Es un rollado. Y tamaño 14. Y tiene que estar centrado. También tiene que ser. Si, ¿está bien eso? Y dos, tres. Ya. Y esto. Se te arreglo lo de al lado, mira. ¿Ah? Se te arreglo. ¿Cómo se me arreglo? La sangría. ¿Para qué le comiste sangría? A mí no me interesa la sangría. La sangría. Está compuesto por. Escap. Células queratinizadas. El título. Que dice tallo. ¿Cuál? El otro. El otro. ¿Cuál? El otro. ¿Cuál? El otro. ¿Qué le comiste sangría? Claro. Pero nosotros nos pidieron eso. Así que. Nosotros obedecemos. ¿Viste? Mira, al colocarla en negra se hace más nerviosito todavía. ¿Qué negro más raro es esto? Pero hermano, nunca hay negra, pero si está toda la letra en negro. ¡No está en negra madre! Esa es la fuente arial. Vaina externa. Vaina externa. ¿Dónde está? Sí. Vaina externa. Vaina... Un buviloso. Un buviloso. Y papila dérmica. Papila dérmica. ¿Por qué dérmica la tiene como rojo? ¿Por qué no la reconoce? Musculo excretor del... Erector del pelo. ¿Puedo tenerlo para ahí? Ah Y glándula Suena feo Eso de glándula Y matriz Matriz Ah, ahora se puso la Z Ah Ahí Ya Ya Y ahora No Tiene que ser 1.5 Ah, ahí sí Pero la anterior no le estoy diciendo 1.5 Sí ¿Pero? No, tiene la Z No, tiene la Z Que barrero 1.5 No entiendo por qué Piden siempre No, yo también No sé Es de pala en la mejor Yo creo Sí Ya Ya Tiene que continuar entonces con El tallo piloso ¿No puede saltarte y seguir con eso? ¿Se puede? ¿Se puede? Borré y después dibujar un poco Sí A raíz ¿Esto es la composición del cabello también? Sí, pero después puedes hacerlo porque ya... A ver 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 Internet a la parte No, resumenlo No, resumenlo No, resumenlo Ajá Sumenlo Formate Que está sin formato Ya 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 ¿Cómo está? No está No, si lo puse en formato pero eso no Ahora tiene una pegada lo dibujo Sí, ahora hay que... Hacer un trabajo para... Sí A ver El tallo piloso ¿Qué? Espérate Ah Matriz No sé No sé Allá, el tallo piloso ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, pero es que... ¿Por qué aparece como de repente tallo piloso? No, porque está el dibujo usted No, pero es que no No, no, no No, no, no Ah, el tallo piloso es parte más Parte del pelo Eso se me olvidó porque Por eso no tiene como... Ah Empezó como tallo piloso así ¿Y esta también la grabó o no? No, a lo mejor no la grabó Capa circular El tallo piloso Ah Capa circular de tallo piloso Sí Ah, ok El tallo piloso Aquí Sí, por eso es... No, el tallo piloso ¿Qué es eso? Entonces partes Del pelo A ver si se llama Sí Con negro, con esta Y tamaño... 14 Vaya, todo un experto por todo esto Pero si ya se hace este No, 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 no Me refiero... Uno Esta... Todas estas lo pueden serpiste Porque si crees esta es la que tú tenías equipa Cuál es que lo tengo todo El tallo piloso Bastante punto Tut 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 Es la parte más grande del cabello Es la parte más grande del cabello No, 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 no Esa 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 Capas circulares de tallo piloso Si, y aquí le colocamos anexo al tiro anexo poder aportar la imagen anexo foto 2-1 1-1 pero esa es la primera foto sí, porque esta es del capítulo 1 la primera foto del capítulo 1 ah, pero la primera apareció arriba porque la primera va a aparecer de nuevo no hay que ponerla esta es la primera capas circulares del tag de los dos catorce 1-2-3 la masa interna es la médula y esta formada por células blablablabla Acuticulo en la parte externa de la fibra ese subtítulo parece vamos a tirar y quita acuticulo no importa no importa como sea acuticulo en la sangre ah eso esta el dibujo ah es el dibujo hay que borrarlo nomas hay que borrar no esa no si acuticulo en la sangre aqui tambien tengo que acordarme dice una cutícula uniforme anexo foto 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 8 8 9 9 9 12 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 16 16 16 16 16 La estructura del pelo La estructura del pelo ¿Dónde dice eso? Tení que venir aquí No, no, es que la estructura del pelo era el título de esta cuestión Los enlaces entre las moléculas de queratina se terminan con lo que debe estar Ah, es ese que voy a... No, es que... No, es que... Espérate Es igual Ah, antes de nexo Si Exactamente, antes de nexo A ver Si Ahí 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 está Exactamente, ya Propiedades importantes de no hacer las heces Si No es como subtitulo Subtitulo es Así que no va a ser titulo No es como va a ser titulo Subtitulo Sigue siendo tamaño 2 Ah Las fuentes de hidrógeno El pelo Las fuentes ¿Es el que tiene el pelo? Ah, es el que tiene el pelo Ah, es el que tiene el pelo Ah, es el que tiene el pelo Ay, ay, ay ¿Qué es el pelo? ¿Dónde? Ah, es el que tiene el pelo Ah, es el que tiene el pelo Dice El pelo no crece de manera inmediata Si no es lo que tiene el pelo ¿Cada película tiene su nombre? ¿Este? ¿Este es su título? Como una imagen Ah, no ¿Dónde? Ah, abajo No, cada película no Ah, pero es como... Fase Ángela, Fase Cartagena Esos son como subtítulos Fase Ángela No, dejé una sigla ¿No hay numase? Fase una, hace una ¿Color del pelo? Ese parece que es título ¿Y un dibujo? Sí ¿Color del pelo? Sí Aparte... ¿Qué? ¿Color del pelo? ¿Color del pelo? ¿Color del pelo? Este sí es título Entonces... Pum 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 No hay jugadores Pum 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 el color del pelo el color del pelo depende de la cantidad de arena que hay el color del pelo depende de la cantidad de arena se repite de esta faceta y hay que borrar una córtex y hay que borrar la otra sí y aquí hay que borrar anexo foto no sé cuál era la anexo 1 de 4 foto 1 de 4 hay dos tipos de principales de melanina color de pelo hay dos tipos de melanina depende de color natural pelo ahí donde viene la foto hay dos tipos de melanina este color de pelo se borra donde dice hay dos tipos de melanina foto 1 de 5 anexo foto 1 de 5 foto 1 de 5 la herencia genética la herencia genética la herencia genética la herencia genética otro dato curioso sobre el cabello aquí este es 4 se en la herencia genética es 4 es muchas cosas yo creo que estamos y ahora ¿no era por 1.5 la separación? si, eso no me había hecho nada todas las separaciones correspondientes ahí bueno aquí no te preguntaras como es que estoy seleccionando algunas partes y otras no manteniendo apretado control espérate eso ay bueno no todo se puede en esto ay no 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 ah si ya se como va a ir ah no todo se seleccionó que bacán ya perfecto 1 2 2 allá 3 4 3 4 4 4 5 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 6 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 6 7 8 7 8 8 8 9 9 9 9 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 10 12 11 11 12 12 ¿Cuándo me iba a ver yo haciendo un informe? Y yo el que dijo que nunca iba a hacer un informe con copiar y pegar ¿Qué es lo que ponemos aquí? La palabra peluquería ¿A dónde? ¿En el capítulo 2? Sí, sí, peluquería ¿Pero cómo va a ser peluquería? ¿No va a ser tipo de cabello, tipo de porter Sí, pero eso es todo lo que quería Ahora dejaste espacio para el dibujo ¿Qué dibujo? No, eso tengo que sacar la foto para la foto Espacio para la foto ¡Listo! Es tipo de cabello No, si yo tengo todo ordenado así que borré así ¿Todo esto lo borro? Ya Ya Ahora Tienes que buscar Entre los cositos que yo te puse Que los enlaces Tengo una Donde tengo una Pequeña Esa es una historia Que dice Peluquería ¿Y qué significa? Eso es todo lo que dice ¿Y la recién historia no estaba en la introducción? No, 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 no Pero es que No 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 Esa es lucha baja Sí, sí, sí Quiere ver cómo está La banca No, no, no No, no, no No, no 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 ¿Cuántas páginas se le pone que tiene que ser? A ver Sesenta ¿Sesenta? Más de sesenta ¡Ja, ja! ¡Oh, oh, oh! Muy buenita Esa es como que están No, no cuadren Están Eh, no importa Porque esta es la reseña Todas estas están así Entonces es que hay que hacerle sangría a todos Jajaja No, no, no Pero lo arreglamos Lo arreglamos Porque las demás están bien Sí, es mejor No, sí No, sí No hay Aquí nada más con sangría No No Esa es de cocodrante No importa Bueno, pero después la arreglamos Por favor, mi sí Me interesa Que lo vaya haciendo Después arreglamos Después se hace tu o la arreglo? Pucha, mi madre Ya no sé la niña frente Ay, ya ¿Qué hago yo ahora? Ah, búscame acá en... Donde tengo que guardar la otra ¿Aquí? si, déjame leer los enas a ver acá, caton, porcentaje 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 y aquí estoy esta esta a ver ya esta procesando si esta no esta 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 es la que colocamos en la introducción no, es que yo quería es una dice significa y es cortito no, no es esto si, esta no es entonces entonces será la historia de la peluquería? no, si ahí está la historia pero no está no, pero es que será esta ah, ve esa ve esa ¿está la copia ahí? si, porque ya vi que el navegador interno no sirve con huevos no, no, no tampoco no, no 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 la copia aquí ah no, esta ya la copiamos no eh, sabes lo que lo que lo que pienso que hay que buscar eh significado de peluquería así la busqué yo significado de peluquería significado de peluquería significado de peluquería no no eso es todo todo esto todo esto si oo no no la copia es en el capitulo 2 ah se lo pongo como título ah y está puesto arriba ahí hay a ah una peluquería Allá está puesto 1.5 1.5 ¿Ves? Es el local Donde se ofrecen varios servicios estéticos Principalmente el corte de pelo Pero también suelen visitarse a otros como aceptado Depilado, manicuro Manicura Entonces si se escribe en español Hay que escribirlo en español Me encantó Ah, ¿por qué no lo poní mejor como título? Subtitulos de definición Es que como es que se ve pelar y mira Mira Se ve como pelar Es que se va aquí con lo de arriba Se va a verle más Ah, bueno Se define Ya Las herramientas De una peluquería Fundario de privilegios Y esas las tengo yo Guarda No se halla No, no se lo halla Ahora Tiene Ahí está No, no se lo halla Claro Vamos a ver No, no, no 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 Ah, está bien, sí. Ah, con 7 o 11 años. Yo sé. Sí, con el hermano Nelly. Ah, los tres. Sí, Odilia y Nelly. Todo bien ordenadito, ¿eh? ¿Qué le haces en los calendarios? Guau, qué ordenadito. Debería esto ser el calendario de opciones. Ya. Sí. Ya. Sí. Ya, bueno. Seguimos diciendo entonces. Eh... Uh, sí. Documentos. Calendario de elecciones. Unión. Calendario de privilegios. Ya. ¿Se pone en su título? O como queráis. Tiene la granja. ¿Esto es tu letras? Sí, tú queremos... ¿Lo vamos a ver? No... 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 ¿Se pone en su título? Ya. ¿Qué? Ah... ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Son como muchas huevuitas. ¿Huevuitas? Me preocuparía si... ¿Por qué? Están bien. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué es eso? Me preocuparía... Ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya. ¿Qué pasa? Ya. ¿Qué? Ya. ¿Tienes que poner... Hasta donde tú tengas el material lo tenéis todo seguramente. No, 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 no. ¿Lo tengo tú? ¡Pero tenes mucho! No, pero lo tengo listo porque lo copio Espérate con razón, espérate, espérate, espérate Eso decía, algo anda mal ¿El dibujo? No, madre No sé, ahí ¡Ah! ¡Difina! Ya Ya la veía bien grandísima Es el pez Sí, lo tengo No, bájale tres porque tienes que poner ¿Cómo que tres? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Uno, dos Ya, ¿qué tengo que tener que ponerle? Lista de herramientas Un... 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 ¿Qué? Me dio el título Ya Peñados Peñados Es que no tengo todos juntos, Manicure Mmm... Manicure Espérate, espérate, espérate Sí, está escrito en español Quiero saber cómo se escribe en español Manicure en español Manicure en español No, manicure Manicure en español Manicura 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 Manicura, hay que escribirlo en español Ya, manicura Y depilación... Y... Depilación... Y... Y... Depilación... Paso Y... Vamos... Eso no le pongáis el título No Se le ponen manual, no Si no te va a quedar centrado ¿No ha centrado? No te va a quedar centrado porque estás justo justo ¿Cómo justo justo? Si ha centrado igual No hay que quedar centrado Si ha centrado es como uno quiere Uy que chiquitito lo que no es Aquí dice colocar tamaño 14 Ah ya te muestro 1, 2, 3 Y ahora buscate el nuevo enlace Yo te voy a decir cuál es el enlace que tienes que buscar Ya ¿Cuál es el enlace que le voy a buscar? Yo te voy a buscar ¡Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¿Por qué? ¿Por qué, madre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso parece que es? ¿Esto parece que es? ¿Esto? ¿Matería el equipo que lo quería es? ¡Ey! ¿Cuál? ¿Esto? ¿Esto? ¿Matería el equipo que lo quería? No sé cuál es el equipo que ha ido ¡Ah! 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 Es que no lo estáis cargando ahí donde corresponde ¿Ah? No lo estáis cargando Sí, estoy cargándolo, pero ¿qué? Pero... ¿Qué pasó ahora? Ahí está, ahí está Un equipo de peluquería ¿Esto será? ¡Materiales imprescindibles en un equipo de peluquería profesional! ¡Ah! La figura esterística porque... ¡Tijeras! ¡Ah! ¡Tijeras de corte tanto tanto! Es que en la otra sale la división Cabe corte peinado Sprite pulverizador ¡Ohhh! Esto entonces Son tan imprescindible entonces ¡ nogleadtips Sula! Artículos del peluquería ¿Cuáles son indispensables? Tijeras Mobiliario Este es el capítulo 2, ¿verdad? ¿Están separados? Sí Dice que están separados Que no sé Así es todo lo que he notado Mobiliario Capas de corte ¿Esas no serán las capas de corte que hiciste? Pinzas Peines y cepillos Peines de púa Peines de corte Peines de desenredar Cepillo redondo Cepillo plano Secador y plancha Brocha, quitapelos Paletines Productos de peruvir Otros elementos Tampoco Tampoco No sé por qué no está lo que busques meter ahí Si ya ¿No tengo que meterme aquí? ¿Oí? 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 No sé Qué raro Qué raro, ¿no? Tampoco 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 ¿Por qué no vas a tirar? A ver. ¿Por qué no vas a tirar? A ver. ¿Por qué no vas a tirar? A ver. 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 ¿En cuántas herramientas peluquerías se dividen en cuántas partes hay que buscar? No, qué sé yo. ¿En la herramienta peluquería se dividen en cuántas partes hay que buscar? ¿Cómo se divide? ¿Puedo pasar a agarrar? No, celular. ¿En cuántas partes se dividen las herramientas de peluquería? Vamos a ver, es la propia Wikipedia. Herramientas de peluquería. ¿Esa es? ¿Sí? Esa es esa. Esa. Esa es esa. 5 partes principales. Esa es. Esa es mi persona. Esa es la misma. Y de ahí yo las voy a dividir. Por ejemplo, tú me dices útiles principales y separados. Y yo te voy diciendo cuáles son. ¿Tenés? ¿Tenés? Útiles principales son aquellos instrumentos con los que se utiliza la febre. Hay que ver peinas, utilizar pins, etc. Utiliza actividades en el recipiente que se emplean por oxigiatura, con el comer, estrellando protección. En el bubis, orecillas, fuentes, porros, trae, cabezas de cuesta, etc. Utiliza el laboratorio en el formulario que se emplean por usar la mezcla, la sustancia química, diente, teratina, cirugía capilar, agua oxigenada, recipiente de vidrio, papel, tornozol, etc. Cuatro, aparatología, contraste de aparato asesinoal, paralización de la tecna de la gloria, así como para la tensión y también de los poloncillarios que representan las frecuencias de la gloria, secador, repelizador, esterizador, microvisor, lámpara, tabla, etc. Cinco, materiales noviares. No, 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 no. Sí, está bueno, pero yo vi otro más. ¿Vuelvo a la tabla, no? Sí. 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 Gracias. 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 Mira, mi nombre es una cosa, pero ... no los vamos a ver padres, mi amor, ya y 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 separar con su información detallada ¿está recordado? si mañana te busco la lista si, por ejemplo y te las grabo a ver por ejemplo no, si yo tengo la lista aquí porque tengo que buscarla en dibujo no, si eso yo lo explico mañana 5 de paint no, si yo te busco la lista si, ya te las grabo aquí mismo ya, entonces mañana es si si o sea, te grabo el link ya el link el enlace es lo mismo si tu graba aquí por ejemplo 1 link 2 link ah, perfecto si aquí mismo al lado link ah no, no separando porque si no se va a desordenar todo esto si, pero me lo tuvo ah no, ahí mismo pero es que mira si lo coloco entra pasa esto ¿no? ah si, está bien ahí ya en este espacio colocar los links si 2 1 3 4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 11 12 15 15 1 2 12 12 14 15 15 14 15 15 15 15 15 15 20 16 Listo Introducción Histórica No está mal No Espero que me pegue ahí ¿Caso tengo tipos de rostro ahí? No, no tiene nada de eso ¿Caso tengo tipos de cabellos? No Partes del pelo Capas De ser luminoso ¿Tipo de pelo? ¿Qué dice el tipo de pelo? La forma de orientación dice Si la papila dérmica tiene forma redonda Si la papila dérmica es plana Y el cabello está grisado Seco Normal Brillante Graso Y eso Composición del cabello El cabello está compuesto por la queratina Las fuentes de El cabello Seco en su forma No Propiedades importantes Ya Ya, ya. Ya. Entonces, lo que me voy a agregar ahora, porque eso después de, por ejemplo, lo que yo te dije, aquí, por ejemplo, lo que yo te dije, de la pelutería y sus herramientas, las partes de, yo tengo que ir agregando, va después de, ¿qué es eso? Eso es un título que tu me ofreste anotaba. No puedo robar esto, ahora es recién. Este rato. Ah, sí, está bien, déjala ahí, no me apuquiza. Ahí tenemos que traspasar lo que yo te dije. Ya, sí. Ya, pero acuérdate que hay que dividirlo y hay que ponerlo en la lista. Claro. Ya, pero después de eso, viene el tema tipo de rostro y eso yo lo tengo. Ya. Lo tengo grabado. Ok. Ok, 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 ok. Ya, ahí no vamos. Buscate tu tipo de rostro. ¿A dónde? Voy a dejarlo en página para... No, hay tipo de rostro. ¿Es que dejarlo notado? Sí, pues, sí, eso lo tengo yo. Ah, pero si eso yo lo tenía en otro lado. Sí, entonces está bien. Tivo de rostro. Listo. ¿Pero lo dejó en dos? Ya, ya. Sí, está listo, pues. Hay que trasladarlo, ¿no? Ah, ya. Y ponerle anexo de número tanto, tanto. Porque van de rostro. Sí, entonces... ¿Y dónde está notado eso? En lo del aje. Y ese tipo de rostro. Ya. ¡Vente. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Listo. y 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 a este tipo de rostro también le llaman triángulo invertido ya que la frente hay más ansias que las cuales suelen estar ya y y listo entonces este se llama rostro corazón rostro corazón rostro conexión foto 2 2 2 2 2 0 porque todavía no sé cuál es rostro corazón y 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 el rostro balado los rostros balados son aquellos los rostros balados son aquellos son considerados los rostros ya hasta aquí la ventancia es super cortito y 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 ee los tipos de cabello los tengo los tipos de cabello? si pero no están puestos no hay puestos no hay que ver si yo ese es otro otro punto oh ya los tipos de cabello donde están no hay que ver si yo ese es otro borrame esto no me queda para que quiero ya verlo no pero es igual para que queda todo registrado ah bueno pues tiene la sombra no la existe verdad yo voy eliminando lo que necesito si esto después yo lo voy a grabar como next y esto lo voy a poner yo sé que podría hacerte una edición de la imagen por ejemplo separando cada una de estas y colocando aquí la del hombre y la mujer o al lado ya pero del cuerpo eso lo hicimos esto lo guardamos tarde que era lo que te dije yo que era un tipo de cabello si por aquí estamos un tipo de cabello un tipo de cabello ¿sabía donde va a crecer? donde donde te ponga la parte donde esta la herramienta que es muy larga ya no pero eso es pegar porque el dibujo se hace después es pegar es que tiene harto dibujo te dije yo que era tipo de cabello lo que nos halló bien es hospital que no es que van a ver que van a ver se le dio que van a ver Vamos a hacer un nudo, amarre, no es tan, el tipo de rostro, el tipo que tiene que cerrar los cabellos, no hay nada sobre el tipo de cabello, no hay nada, en mi barrio no hay nada, este hay que borrarlo también me dijiste, no, no, todavía no, este no, que es lo que hay aquí, con hacer la historia y cambio que se da al pasar el tiempo, este si, espérate, si si, si, hay que borrarlo, yo pensaba que si, no, este no lo había borrado, entonces todo lo que tienes que saber de tu cabello, tipo de rostro, no, no hay nada sobre el tipo de cabello, no será aquí, yo creo que es esto, se tienen que... no... en el... no se lo ve no, no se lo ve no, la pe... la pe... la pe... no se lo ve será esta verdad Aquí está el tipo de cabello, el tipo de pelo, propiedades, el tipo de cabello, otros datos, resumen ¿Qué dice el tipo de cabello? El tipo de cabello, a ver, no sé dónde dice el color de la tela, fase de semiento no olvidar, composición del cabello, tipo de pena A ver, déjame, tiene que decir, según producción de sebo, normal, seco, graso, mixto Seco, normal, graso, eso no me explica aquí, seco, normal y graso Ah, claro, viste No Dice, seco, dice, la estimulación y graso contiene grasa y poca agua, el cabello es áspero y quebradizo, normal, la emulsión epicutánea está equilibrada, el cabello es brillante, suave y aterciopelado, graso La emulsión epicutánea contiene mucha grasa, el cabello es brillante y pegajoso Composición del cabello El cabello está compuesto por varios... a ver, muéstrame algo de lo que tenía escrito y lo buscaba Sí El cabello es limpio Qué bueno, muy bueno, muy bueno Qué bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, un cabello ¿Qué hacemos, mamá? Entonces mañana yo... Yo creo que hija salió. Ahí va a salir. No está en algún tipo. O tipo de cabello lo vamos a buscar ahí. Tipo de cabello. Tipo de cabellos. Tipo de cabellos. 10 tipos de cabellos esclaves para apoyarlos a mantenerla sana. Tipo de cabello de mujer elige el tuyo. Cabello seco, cabello exacto, cabello normal. Textura, cabello delgado o fino. No, el color sale la diferencia sale todo. Te juro cabello mediano. Por eso. Si este es el resumen, no. Cabello seco. Cabello grasa. Cabello normal. Sale hasta con los productos que puedes comprar. Textura de cabello grueso. No es esto. Cabello mediano, cabello rizado. No, no es esto. No. No, me sale todo, todo, todo. A ver, espérate, no, no. Dice todos los tipos de cabello. Con sesgos y bellezas. Producto de cabello mejor. Sí, porque son enlaces que estaban en morado. O sea que los viste. Sí. Mira que es mucho. No necesito hacer la charlada. Uno A, uno B, uno C, dos A, dos A, dos A. Este va a ser qué. Tipo dos, tipo tres, tipo cuatro. Ahí tenis. Nuestra estructura. Ahí tenis. Uno A, uno A. Uno A. No. No. No, no. Es que todo, todo, todo ahí. No, no. Acaso lo tengo escrito que no te quiero hacer escribir. Sabes qué tipo de pelo tienes? No lo puedo escribir. Me parece más cómodo incluso que copiar y pegar. ¿De verdad? Porque estoy más acostumbrado. Perfecto. ¿Qué tipo de pelo existen? Perlos de cubierta. Dama. Cabello rizado. 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 Según la lectura o grosor. Cabello grueso. Cabello delgado. Cabello normal. Ahí está. Esto. Está bueno. Sí, ese. Según su cuerpo. ¿Y cómo es posible tener dos tipos de cabello en una misma persona? En general. Lazy y fino. Y grabemos el dibujito también. Pues grabate todo. Gracias. Dice. Hola, Daruki. Gracias por hacerte comentar. Diabla genética o el haber sufrido algún tipo de patología puede hacer que eso suceda. Se encuentran diferentes tipos de cabellos en una misma persona. Un saludo. ¿Y los dibujitos todos? ¿Cuál dibujito? Es de arriba porque ahí están los... No, para arriba. Para arriba está. Los dibujitos, mira. Hay ningún dibujito. Ah, pues si saben. Los bolitos y todo. No, pero no. Esta es la misma parte. Ah, bueno, ya no importa. Lo sacamos de otro lado. Ya me acordáis. Pero lo que está aquí... ¿Al tiro? Para una persona a posura que me dice... Mmm... No, eso no se. No me interesa. Sí. Me interesa lo que está... Aquí. Eso. No le ponga el título. Sí. Sí. Existen tres clases de... Pelo de cubierta o jarrón. Pelo bajo o piel. Sí. Y existen... Eh... Eh... Cuál... Los tipos de cabellos son. Según su forma. Acá abajo. Sí. Según la textura. Según la producción desea. Esa son todos los que tenemos en el cabello. Sí. Eso es todo. Ah... Ah... Entonces... Sí. Eso es todo. Entonces... Según su forma. Eh... Cabello rota, 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 rota. No, pero esto... Está interesante. ¿Qué tipo de cabello existe? No. Si son tres clases de cabello. Se pone. Mira. ¿Qué tipo de cabello hay según su forma? Sigo un tipo de cebo 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 Y... No, eso no Ah no, pero... De que ama? No te amo Aaaaaaah ¿Ves? Hasta ahí Si, si, ya no va a ir más Si ¿Van a salir la...? Entonces aquí nosotros le colocamos como título tipo de cabello, ¿verdad? Si A ver que... Y... Eh... Tipo... Tipo... Y... Eh... Y... Tení que ponerle un exo... ¿Verdad? ¿1.0? Eh... ¿De acuerdo? ¿Quieres lo querían? ¿Cómo imagen en tipo de cabello? Seguro que el tiro no es en la parte del cabello rizado y eso que esta en esos tiros Seguro que el tiro no es en la parte del tiro no es en la parte del titulo Seguro que el tiro no es en la parte del Обjeto el tipo de cabello y ahora el colocado textos informados la verdad esta mas temo de la esquema ya queo con 6 con 1,5 el tipo de cabello 3 clases clases pelo de cubierta o jarra 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 a ver vamos a hacer una cosa mas que es inteligente pelo sensorial pelo sensorial pelo sensorial uy ¿Ese te borró el garganta? No importa ¿Qué tipos de cabellos hay? ¿Los tipos de cabellos se clasifican? ¿Se clasifican? ¿Se clasifican? ¿No se clasifican? No ¿Se clasifican? ¿Clasificación de los tipos de cabellos? Sí Sí ¿Cilos? Sí 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 Puro dibujo que hay Cabellón blascado Cabello rizado Sí, ¿dónde están los cabellos rizados? A ver, vamos entonces a... Ay, no, no me estoy jodiendo Ah no, ¿qué está pasando? No No, no Ah No, ¿pero qué? Cabello ondulado Cabello lacio Tengo esa textura gruesa Ya, vamos a tener que hacer una cosa aquí para... Ya, entonces sí Ya Ya Mujer con cabello lacio o liso No, no, no Eso fue un... Sí, creo que eso era una imagen Ya Según su textura gruesa Con un título, ¿no? Sí, con un título Ahí mismo deja los cabellos gruesos Cabello grueso Cabello delgado Cabello delgado Cabello normal Cabello normal Ahí está Ahí Ahí Ya ¿Ya? Aquí está Ahí está Ahí está Ya Ahí está Caídame Ahí está Sime Ahí Oh, entonces le tenea Despertar Atero Vamos . ya según su producción de cebo cabello seco ay pero me da con eso de nada me da cabello seco cabello normal cabello mixto cabello graso cabello cabello y eso tendríamos 24 partes eso lo tenemos listo ahora no lo vamos a hacer ahora pero no te lo puedo decir el tipo de corte que hay porque tengo que buscarlo voy a buscar por vez y todo así y nos faltan los otros que también también tengo que adecuar aquí está la lista de las amigas porque ya no tiene hecho menos y la otra que son los tipos de cortes que hay aquí y yo tengo desarrollado aquí el corte la nata de que hizo corte ahora, corte no hay corte niña que se las tengo que buscar mañana, mañana, corte ni antemércate bueno vamos a ver ya ya hijo mío grabalo, grabalo si querís me arreglay la primera parte como la primera parte? la sangria no, la primera la quitamos todo está sin sangria así que no hay mirá que iba con sangria porque para largo bueno creo que hay una forma más fácil no, no, no voy a arreglar mucho así así que prefiero hacerla así acá hay una forma en que seleccionando cada sangria y luego disminuir sangria aquí a ver vamos a intentarlo a ver a ver a ver a ver vamos a intentarlo con dos no vamos a probar a ver vamos a disminuir sangria ahí está, disminuir la sangria ahí está, disminuir la sangria por uno por uno por uno por uno es que te están dando el ahí te dan el código como sea claro no, no, pero si se puede también si oye esos no van subrayados? no un título si sya ay yo nos comienzamos a cinema si porque por qué nos comienzamos a cinema? porque si no va a a despargar toda la vida que tenemos total esta es parte de la introducción así que no tiene que tener... no, no exigen formato aquí así que... No. Vamos a estar cuando... A veces le piste el menú... Sí. No, no sé si es que... No quiero que vayan a agregar todo esto. No, va a pasar como una intrusión súper larga. Mira, tocó mi nuca. ¿Dónde? ¡Mamá! ¡Mamá! Ahí. Sí. ¡Mamá! 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 Tiene un sustento ahí que... Que raro como... Sí. Sí. ¿Se equivocan? Sí. Sí, pero no todo es perfecto. ¿Lo grabaste ya? Sí. Capítulo 1. Creo que no se había escuadrado todo para acá. No. No. Sí. No loладes. Yo voy a arreglar otro para que mire esta vez que pudiera mañana ¿Cómo? ¿Ahora voy a hacer eso mañana? Aprovecho, hazlo, hazlo Mira, tranquila, esto es perfecto Me voy a acostumbre, voy a despertar mañana para que pueda ir todo Ya ¿Si esoermen? Que hay mejor que corria que pez cada momado Es muy importante, cuando lo hacen un pincel ? pero no te hizo nada De aquí ¿Cantando la música? Gracias.